165 ayuntamientos del Estado aprobaron en sus respectivos cabildos la reforma constitucional que establece una gubernatura y diputaciones locales de dos años en la próxima elección. Al cumplirse lo que marca el artículo 84 de la Constitución de Veracruz, la presidenta de la mesa directiva, Octavia Ortega Arteaga, dijo que la reforma constitucional queda aprobada y se publicará en la Gaceta Oficial. Los juicios de índole familiar que involucren los derechos de los menores y los incapaces no perderán vigencia, lo que significa que los casos relacionados con la familia no serán cerrados hasta que sean resueltos. Cuando una de las partes pierda el juicio, no se verá obligada a pagar los gastos por concepto de honorarios del abogado de la contraparte. Este dictamen fue aprobado por unanimidad por los legisladores veracruzanos, quienes buscan dar certeza jurídica y que se logre una justicia pronta y expedita en beneficio de las familias. Con la aprobación al dictamen que reforma la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado, ningún adolescente podrá ser juzgado o sancionado sino por los juzgados especializados pertenecientes al Poder Judicial. Firmas de convenio para impulsar y fomentar la cultura física y el deporte en los municipios, crédito para la modernización catastral, rehabilitación y alumbrado público y señalización de realidades, entre otros asuntos, fueron autorizados por diputados locales en la novena sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional. Fue establecido por el Congreso del Estado de Veracruz prisión de seis meses a dos años y multa de 150 a 300 días de salario mínimo a quienes requieran el pago de una deuda usando medios ilegítimos o se valgan del engaño. La inclusión del concepto cobranza ilegítima en el Código Penal para el Estado se aprobó de manera unánime por los diputados ante las prácticas de hostigamiento cada vez más comunes de los despachos o particulares que buscan cobrar deudas. La 63ª Legislatura del Estado de Veracruz aprobó las licencias para separarse del cargo de manera temporal a los diputados Anilu Ingram Ballines y Leandro Rafael García Bringas y eligieron a la diputada Octavia Ortega Arteaga con 34 votos como nueva presidenta de la mesa directiva para continuar el periodo que termina el 4 de noviembre próximo. También tomó protesta la diputada María Belén Fernández del Puerto por el Distrito 20. La diputada Marcela Aguilera Landeta presentó una iniciativa de ley para establecer mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno con el fin de facilitar y agilizar el acceso a los recursos del Fondo Metropolitano contemplados en el presupuesto de egresos que aprueba el Congreso de la Unión. La legisladora dijo que se busca una mejor calidad de vida para la población y un desarrollo económico, social y humano más justo. De aprobarse la iniciativa de ley al Código Civil en Veracruz, los padres que registren a sus hijos tendrán la opción de determinar el orden de los apellidos conforme lo convengan. En caso de desacuerdo, se mantendrá en primer término el apellido paterno. La diputada Gabriela Arango Gibb y su homólogo Alfredo Gandar Andrade presentaron esta iniciativa de ley por considerar que debe darse un trato equitativo entre los progenitores. A través de la iniciativa presentada por el diputado Adolfo Jesús Ramírez Arana, los productores del campo se beneficiarían con difusión, capacitación, orientación y asesoría, obteniendo mejores condiciones en sus actividades a partir de la aplicación de acciones del Sistema Veracruzano del Agua al incorporar a los productores al ahorro y uso eficiente del agua. Una iniciativa para prohibir la práctica del culto a la personalidad, entendida como el uso de palabras, imágenes o símbolos que sugieran propaganda personalizada de un servidor público, presentó el diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo. El legislador dijo que se busca terminar con la promoción de los funcionarios públicos a través de la publicidad oficial y el uso de los bienes y recursos públicos, con fines privados. La iniciativa de Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, presentada por los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, propone prevenir, sancionar y erradicar prácticas de corrupción en los procedimientos de contrataciones públicas convocadas por órganos del Estado y con cargo total o parcial a fondos o recursos estatales o municipales. El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, diputado Domingo Baena Corbalá, dijo que la corrupción es uno de los fenómenos más lascivos para los estados modernos, porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico. Veracruz podría contar con un registro de panteones por municipio, que incluya ubicación, espacios o lotes disponibles y el Estado que guarda cada uno, de acuerdo con la iniciativa de proyecto de decreto presentada por el diputado Jorge Vera Hernández. Se propone que la comisión edilicia respectiva sea la responsable de enviar este registro a la Secretaría de Salud en los primeros 15 días de enero de cada año, para facilitar a la dependencia, la supervisión y el control sanitario de los panteones. Visite nuestra página de internet www.legisver.gov.mx www.legisver.gov.mx